¿Qué es el Bien Común? Y más de seis provincias del interior. Y bueno, y ahí pensamos hacer una fuerte discusión, acaludada discusión respecto a la táctica y la estrategia que va a traer a la red y bien común en el próximo mes. Buenísimo. Gustavo, este encuentro entonces el sábado, pero es a puertas cerradas, ¿no? El sábado, el 12 de abril a 10 de la mañana va a haber invitados, pero para la primera mañana, la primera media mañana, en la que va a haber mesas y paneles abiertos. Y después sí, tenemos ya un debate de características del sistema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!